Como parte de los programas contra la violencia hacia la mujer y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, la Asociación Civil 3 de septiembre, a través de su presidente Humberto Lara, el Indio Blanco, conforman el evento Mujeres sin Violencia, el cual estará encabezado por Ciclali Ruiz, quien brindará información especialmente a las menores. El evento se celebrará en el Salón de la Colonia La Caribeña en Isla Mujeres a partir de las 18 horas de este jueves. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, por lo que ese día se pretende impulsar acciones para erradicar esa grave pandemia.